Música En este jueves en la calle nos dimos a la tarea de investigar quien fue José Obregón y tal como lo hacemos semana tras semana, acudimos con los vecinos que tienen su domicilio sobre la calle que lleva este nombre para preguntarle si saben quien fue este ilustre personaje y les adelantamos que José Obregón fue militar y maestro No, fíjese que no, no tengo idea, vivimos aquí muy a gusto pero no ¿Cuántos años si no está viviendo aquí? 75, 75, como 34 años más o menos Sí, el presidente, que fue el presidente de aquí de México José Obregón José Obregón, al que le tomaban el brazo ¿Quién fue José Obregón, así como se llama esta calle? No ¿No? Ni idea José Obregón fue una de las personas, un político de aquí, pues de México que pues hizo varias obras aquí en Hermosillo José Obregón, en su juventud, fue maestro de escuela primaria y dio a conocer algunas composiciones poéticas En 1910 se afilió al partido antireleccionista después de la caída del general Díaz, figuró en la nueva administración y en febrero de 1913 se alistó en las tropas auxiliares del estado que desconocieron al general Victoriano Huerta como presidente de la República Se le dio el grado de coronel, fue prefecto y comandante militar del distrito de Álamos hasta agosto de 1914 Tuvo que retirarse precipitadamente para Sinaloa cuando el gobernador Maitorena se sublevó en contra del primer jefe Murió en el año de 1922 El Noticias Telemax informó Alejandra Limón